Música Bueno aquí en la iglesia ya las campanas están sonando Pero bueno no escuchamos porque la banda está sonando fuerte, el coro también Pero cada vez les contamos amigos que en la iglesia ya las campanas han empezado a sonar Han empezado a dar la bienvenida al Cristo Moreno Así es, las campanas en la iglesia siempre han sido un símbolo Un símbolo que lamentablemente hoy se siente un poco menos Muchas iglesias hoy no usan las campanas o no las tienen, algunas modernas Pero es un símbolo, el replique de campanas siempre es símbolo de alegría Se tocaba antes de la misa para decir y amar a la alegría del Señor que nos convoca O en circunstancias como esta, la procesión llega y es un símbolo de alegría Y la alegría de esta iglesia que recibe a su Señor se expresa en el replique de campanas Que expresa de alguna manera el fúmulo de todos los corazones Están haciendo tremendo esfuerzo físico Tienen que cargar muchísimos kilos sobre sus hombros Y hacer un paso muy uniforme, muy sincronizado Así es, es el esfuerzo gozoso del cargador Porque el cargador es verdad, siente el peso, como no Son muchos kilos, son dos toneladas sobre los hombros Evidentemente también el paso, no perder el compás del paso Lleva su esfuerzo, pero es un gusto, es un gozo con el cual se vive la experiencia Ahí está, ya a muy poquitos metros de la puerta Va a dar una vuelta, va a hacer un saludo especial Normalmente entra y dentro del atrio da la vuelta Imagino que ahora que han hecho este hermoso toldo La vuelta imagino que será debajo del toldo Y por eso el toldo está iluminado Para que se le vea bien al Señor mientras va girando Y esa es la vuelta, diríamos, de la despedida Que es la vuelta propia de la guardada Ahí están los hermanos, ya un poco que se agrupan Para poder ver este ingreso, este ingreso tan glorioso Tan hermoso del Señor de los Milagros Ahí está Así es A lo mejor se abraza Son los hermanos de la décima cuadrilla De los sectores que ya cargaron Los sectores precedentes Entonces ellos luego de cargar, de terminar el carguido con su sector Vienen al atrio Para poder estar en mejor posición De contemplar la guardada de su cuadrilla Que ellos la iniciaron Ellos dieron la vuelta en sus respectivos sectores Pero ahora contemplan O contemplarán dentro de unos momentos La vuelta que da el último sector El sector de la guardada Ha sido hasta el momento la guardada impecable Sin ningún incidente Este coro tan acertado Cantando estas canciones Que nos han inspirado tanto Así es, una guardada ciertamente Muy bonita Lo dices impecable Suelen ser así La mayoría de las guardadas En lo impecable Pero yo destacaría De esta guardada de la décima Esta luminosidad Que han querido dar La plazuela está muy iluminada La calle estaba iluminada Y luego Lo que ha destacado Ese coro Ese coro ha dado Un marco muy especial No solamente por la belleza De la interpretación Sino por el contenido hermoso De las canciones Ya la que tenemos Es una toma frontal De la imagen Del Señor de los Milagros Prácticamente A punto de ingresar Acá al patio De las Nazarenas Miren ustedes A los hermanos Tomando fotografías Bueno, ahora es así Todos se fotografían Todos se registran Realmente un privilegio Y bueno, felicitaciones A ellos Por ese trabajo Impecable Este trabajo De preparación Que está dando Unos resultados Realmente magníficos Es verdad Esta cuadrilla décima A mí siempre me ha impresionado Porque es una cuadrilla Muy disciplinada No que las hojas no lo sean Si no estoy poniendo El adverbio Muy disciplinada El capataz Ricardo Hernández La dirige Con bastante acierto Y bueno Este año Él deja de ser capataz Porque nos tocan elecciones Y él no se presenta A las elecciones Pero concluye Gloriosamente Con esta guardada De la décima cuadrilla Ya atravesó Y comienza la lluvia De papel picado Otro de los signos Que también se utiliza Para mostrar El saludo La alegría La veneración Al Señor Mientras se va aproximando Al toldo Parece que como habíamos comentado El toldo será El espacio En el cual Darán la vuelta Por eso ha sido como Siendo que la vuelta Esa última De despedida Porque es la última vuelta De la procesión Tiene un sentido Especial Porque es el último momento Que los fieles Que están apostados En los diversos Lugares Pueden ver al Señor Han querido hacerla Con este marco De un an Un toldo Un techo Un baldaquino Para recibir Y acoger al Señor Como signo de veneración Y de respeto Y acerá Un al Y acerá Un SMS